Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puro ceros, la técnica es, colocamos el que está arriba, o sea, el número 90, así. Ahora, como debajo aquí hay dos ceros, de este lado se cuentan dos números, 1, 2, y acá viene el punto, y en los espacios vacíos que hubiesen como acá, siempre se debe completar así con 0. Así que respuesta, 0.90, la cantidad de ceros es la cantidad de números para poner el punto, pero recuerda que cuando hay un punto decimal, los ceros que están al final, así como este, no cuentan, así que da lo mismo si escribes esta otra respuesta, ambas son correctas.